Los aderezos para las ensaladas embotelladas son convenientes, pero son tan fáciles de hacer, ¿por qué no hacer su propio aderezo? Con solo unos pocos ingredientes simples, usted puede tener aderezos para sus ensaladas y verduras más sanos, sabrosos y sin mucha azúcar, grasa o calorías. Aquí están dos de mis favoritas. La primera es un aderezo con base de yogurt que debería satisfacer su ansia por un aderezo cremoso. Vamos a empezar con el yogurt natural sin grasa estilo griego, al que va a añadir un poco de puré de aguacate. Un poco de grasa saludable hace que sea un poco más cremoso y añade un color agradable también. Batir todo junto hasta que esté suave y luego vamos a añadir un poco de jugo de limón y el ajo. Por último, añadir sal y pimienta recién molida al gusto y usted tiene un aderezo para ensaladas fabuloso o para verduras al vapor o como una salsa para las verduras crudas. Y todo por solo 15 calorías por cucharada. El segundo comienza con un ingrediente inusual, las zanahorias para bebés. Sé que suena raro, pero son las zanahorias cocinadas a secas y para que estén ya en puré significa que esté el aderezo listo en un instante. Usted puede hacer esto en una botella de la coctelera. Simplemente mezcle un frasco de zanahorias de comida para bebé, un poco de vinagre de arroz, un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y eneldo. Este es picante y dulce y añade un color hermoso a su ensalada verde y mixta. De nuevo, por solo 15 calorías por cucharada.